El fútbol es un gran deporte que no para de sorprendernos con sus increíbles situaciones y momentos, algunos de estos pueden ser bastante extraños y chistosos al punto de poder sacarnos una carcajada, es por eso que te invitamos a ver momentos de comedia en el fútbol, suscríbete rápido porque iniciamos con esta acción, donde el portero Andrés Onana recibe un pase que quiso despejar de primera, pero la pelota se desvía en un vaso de plástico que estaba justo enfrente suyo, complicándole el trabajo al guardameta. A Eden Hazard para poder molestarlo un poco, fíjate como el jugador Ezequiel Labessi se atrevió a tirarle agua a su director técnico Alejandro Sabela, mientras este le estaba dando indicaciones, mira como este director técnico recibió una broma por parte de uno de sus compañeros, el cual colocó un vaso de agua justo encima del refrigerador y cuando el entrenador se sienta sobre él, se termina mojando sus pantalones, le traemos a este árbitro que hizo este gesto indicando la reposición de la jugada y al parecer esto no le gustó para nada al director técnico Michael Arteta, debido a que se puso a imitarlo de forma graciosa. Pasamos a ver al director técnico Pep Guardiola, que estaba siendo entrevistado por un periodista, dirigiéndole algunas palabras, pero cuando recibió esta pregunta se quedó totalmente callado sin saber qué responder. En este caso te traemos a los jugadores del Paris Saint-Germain, que se estaban preparando para ingresar al campo de juego, cuando de repente Kylian Mbappé se asusta un poco por el fuerte sonido que emitió el silbato del árbitro. Fíjate cómo este futbolista quiso aventarse a realizar el saque de banda acrobático, pero no logra salirle muy bien y solo consiguió hacer el ridículo. Apreciamos a Pep Guardiola, que en señal de frustración pateó una botella de plástico hacia el banquillo, teniendo que irse a disculpar inmediatamente con las personas que se encontraban ahí. Ponemos en acción al jugador Mbaye Niak, que quiso pasarle por encima a su oponente justo cuando este se estaba poniendo de pie, provocando una situación bastante incómoda entre ambos. En medio de este partido se puede ver cómo el jugador Jacob Murphy sacó el tremendo disparo de larga distancia que terminó dentro de la portería, pero fíjate su gesto de impresión en el rostro tras haber conseguido este maravilloso golazo. Un poco gracioso, ¿no? Luego de haber culminado este partido se apreciaba con él, parece que se estaban divirtiendo el uno con el otro, ¿no? También apreciamos a este director técnico, que luego de que la pelota saliera del campo, la tomó con sus manos como si fuera a realizar el saque de banda, para luego dársela al futbolista. Fíjate cómo el surcoreano Son estaba disponiéndose a realizar el saque de banda, cuando de repente golpea ligeramente la cabeza de un contrincante con la pelota. Ahora vamos con Kyle Walker, que se encontraba un poco confundido tratando de decidir si quedarse mirando a la cámara o acercarse hacia donde estaban sus compañeros, con el fin de festejar el título de la Premier League. Mencionamos a los jugadores del Manchester City, cuando estaban saliendo del campo de juego, Jack Grealish se atrevió a jugarle una broma a su compañero Bernardo Silva, echándole un poco de agua en la nuca cuando este estaba distraído. Este jugador sí que nos dejó impresionado, demostrando ser un gran fanático de este deporte, al punto de que se hizo un corte de cabello similar a la forma de un balón de fútbol. No podíamos dejar de lado a este futbolista, fíjate el gesto que hizo escupiéndose la mano con el fin de utilizar su saliva para poder peinarse el cabello. Muy raro, ¿verdad? En medio de esta jugada se aprecia como un director técnico se tropieza con un refrigerador, cayendo al suelo de forma chistosa, sin embargo pudo ponerse en pie y volver a colocar el objeto en su posición. Pasamos a ver a Mario Balotelli, que se encontraba en el banquillo hablando con un compañero, mientras se disponía a tomar de su bebida, que al parecer no tenía buen sabor, porque el italiano de inmediato la escupió. Resaltamos al delantero Jamie Vardy, que en esta acción de ataque recibe una clara pelota para quedar mano a mano con el guardameta, sin embargo manda su remate directo a la tribuna, lamentándose con este gesto dándose golpes en la cara. Ahora te traemos al director técnico Luis Vangal, el cual se encontraba protestándole al cuarto árbitro, y de repente se arroja al suelo como si hubiera recibido una agresión. También te enseñamos a estos futbolistas que se encontraban en una disputa mano a mano, pero debido al impulso que llevaban, fueron a dar directo a las vallas publicitarias, tropezándose con ellas para caer al suelo. Seguimos con Mario Balotelli, que se atrevió a acercarse hacia una camarógrafa para poder quitarle una de las partes de su herramienta de trabajo, y luego retirarse del sitio como si se lo hubiera robado. Por suerte, la chica se lo tomó con mucha gracia, esperando que el italiano volviera para devolvérsela. Resaltamos a los jugadores del Manchester United y Brinton, que se estaban preparando para ingresar al campo de juego, cuando de repente Harry Maguire y David De Gea se dan cuenta de que estaban ubicados en posiciones equivocadas, y por tanto tuvieron que intercambiarse de lugar con sus oponentes. Vamos con esta jugada donde Leon Goretzka logra interceptar la conducción de un oponente, consiguiendo que la pelota fuera hacia Manuel Neuer. El portero quiso despejarla de primera, pero falla, y la esférica sigue de largo impactando en el palo. Por poco le salía caro este error. En este partido entre Liverpool y Arsenal, Mohamed Salah tuvo la responsabilidad de ejecutar este penalti. Lamentablemente tirándolo afuera, y su director técnico Jorgen Klopp se encontraba de espaldas preparado para celebrar, cuando se da cuenta del terrible desenlace de esta chance. Prestamos atención a este futbolista, que se fue a toda velocidad para evitar que la pelota se escapara por la línea final, pero debido al impulso que llevaba, se terminó estrellando contra la pared, cayendo al suelo noqueado, teniendo que recibir de inmediato la ayuda de sus compañeros y del cuerpo médico. Ahora nuestro protagonista es este portero, que cuando se disponía a realizar el saque de meta, se tropezó a sí mismo a propósito para poder tumbarse sobre el césped, acusando un gran dolor como si se tratara de una lesión, cuando en realidad sabemos que estaba montando su espectáculo para ganar un poco de tiempo. En esta escena observamos a los jugadores del Manchester City, celebrando la victoria ante su afición, cuando de repente Edin Zetsko recibe una broma por parte de un compañero, el cual lo tomó de la pierna para tumbarlo al suelo, aunque al final todo quedó en risas entre ambos. Durante esta acción se puede observar como el futbolista Christian Benteke recibe la pelota y luego de conducir con ella se cae al suelo acusando una falta, la cual claramente no existió porque se ve como no hubo ningún tipo de contacto por parte del rival. Aún así el árbitro fue capaz de sancionar penalti y el delantero cobró el lanzamiento marcando el tanto. Hablamos un poco sobre lo que le ocurrió al jugador Ivan Persic, el cual quiso pasarle la pelota a su guardameta tras elevarla por el aire y cedérsela de cabeza, esto provocó que el árbitro le sacara cartulina amarilla, considerando este recurso como un... ¿crees? Cambiemos de escenario para hablarte sobre lo sucedido en este partido entre Tottenham y Liverpool. Sobre los minutos finales Diego J aprovechó un error de sus oponentes para tomar la pelota, sacar este remate cruzado y marcar el gol de la victoria, lo que desató la total emoción y el festejo de su equipo, pero lo gracioso fue el director técnico Jorgen Klopp debido a que se fue corriendo para dirigirle algunas palabras al cuarto árbitro, sin embargo esto al parecer fue mucha exigencia para el cuerpo del entrenador porque de inmediato se tomó la pierna como si se hubiera lesionado. Tenemos esta disputa entre Moise Kahn contra un oponente en donde tuvieron que ser detenidos por el árbitro, además el italiano es amonestado pero aún así fue capaz de burlarse de su rival sacándole la lengua cuando este le dio la espalda. Mencionamos a Kevin Debruni que quería realizar rápidamente este saque de esquina, pero se termina tropezando con el banderín de córner. Esto fue motivo de gracia para un fanático que simplemente se echó a reír a carcajadas. En medio de este partido se pudo observar como en medio de la tribuna un fanático estaba haciendo el gesto pidiendo la culminación del partido, cuando de repente enseña el dedo del medio dirigiéndose aparentemente al árbitro. Apreciamos al brasileño Fabinho que le cometió una falta por detrás a un oponente dejándolo tendido sobre el césped y por eso el jugador del Liverpool hizo este gesto lamentándose por su falla. Por otro lado observamos como el belga Feliani controla esta pelota de pecho y saca el remate que se fue muy desviado hacia la esquina del córner, logrando impactar a uno de los encargados de seguridad que estaba sentado justo sobre ese sitio. Vamos con esta jugada a favor del Borussia Dortmund, en donde logran marcar el gol tras un centro y la pinchadita de cabeza, pero lo gracioso ocurrió en la celebración, ya que Karim Adeyemi se había subido encima de sus compañeros y luego cae al suelo de forma chistosa. En este encuentro entre Mallorca y Real Madrid se pudo apreciar como el jugador José Railo le enseñó el logo del equipo al brasileño Vinicius para que este le diera un beso. Ahora tenemos como protagonista a Paulo Dybala, que quiso realizar este saque de esquina pero no logra patear la pelota muy bien, mandándola directo afuera, insinuando que la culpa había sido del césped. Antes de que los jugadores del Chelsea y Zumhampton entraran al campo de juego, se pudo ver como un chico quiso saludar a César Aspilicueta, pero al final realizó una broma en donde hace este gesto burlándose del español. Pasamos a ver a Kyle Walker, que se dispuso a realizar este saque de banda arrojando la pelota con mucha potencia a Bernardo Silva, provocando que el portugués tuviera que agacharse para evitar ser golpeado. Durante esta sesión de entrenamiento se puede ver a Cristiano Ronaldo, que de repente toca el brazo de uno de sus compañeros para comprobar qué tan macizo estaba. Tal vez Cristiano debería pedirle la rutina, ¿no crees? Continuamos con esta acción, donde Ronald Araujo estaba protegiendo la pelota ante la marca de su oponente. Gracias a la disputa cae al suelo justo enfrente de la valla publicitaria y por un instante pareciera como si el futbolista hubiera desaparecido de la cámara. Qué extraño, ¿no? Hacemos énfasis en esta situación, donde Kevin De Bruyne intenta abordar a Casemiro y el brasileño trata de detenerlo tomándolo de la mano, aunque esto fue inútil porque el belga pudo sacar el centro para el cabezazo de un compañero y el gol. Vamos a ver a estos jugadores de la selección de Inglaterra, participando en este juego bastante divertido, donde Mason Mounds logra engañar a uno de sus compañeros, haciéndole creer que le iba a pasar la pelota, lo que ocasionó la burla total y este gracioso gesto del nuevo jugador del Manchester United. En esta acción tenemos este cruce entre Alex Tales y uno de sus oponentes, provocando la caída del brasileño al suelo, pero por un instante sus rivales se olvidaron completamente de la pelota y cuando uno de ellos fue a buscarla, se termina llevando un terrible choque contra Cristiano Ronaldo. Te comentamos un poco sobre Cristiano Ronaldo, que en esta jugada intentó tomar el centro, aventándose a la pirueta de chilena que no logra conectar la pelota. Adicionalmente a eso, se puede apreciar un pequeño video de un supuesto jeque árabe quejándose del portugués, diciendo haber gastado 200 millones en su ficha y que solamente sepa decir SI. Te traemos esta jugada ocurrida en este partido entre Subhampton y Newcastle, donde el futbolista Alan Saint-Maximin cae al suelo tras una falta de un rival, lo que ocasionó una pelea entre demás futbolistas. Aunque el agresor tuvo que irse expulsado y mientras se retiraba del campo de juego, el jugador Jacob Murphy le hacía este gesto despidiéndose con la mano, una señal de burla a su oponente. Ponemos en acción esta oportunidad a favor del Brinkton, durante este partido contra el Liverpool, en donde se realiza un saque de banda que desemboca en una importante chance de ataque, que culminó con la buena resolución de Danny Welbeck para marcar el gol, mientras que el defensor Trent Alexander-Arnold se había quedado expectando justo sobre la media luna, viendo como le marcaban el gol a su equipo. Fíjate de este momento bastante extraño, donde un jugador se da media vuelta y mete el centro para su delantero, el cual luego de peinarla permite que el rebote le quedara a un compañero suyo que quiso rematar, pero la mandó por encima del travesaño, esto provocó que su director técnico se lamentara mucho, haciendo este gesto extraño parándose de cabeza sobre el suelo. Resaltamos lo que fue esta celebración de los jugadores del Chelsea, tomándose todos de las manos, preparándose para arrojarse sobre el césped, esto le traería un momento vergonzoso a Matic, debido a que el serbio no tuvo muy buena atracción con el césped, y más bien termina rebotando. Luego en una conferencia de prensa hacia José Mourinho, el director técnico confesó que su futbolista se había lesionado en medio del festejo, algo que ocasionó mucha risa a todos los presentes. Cambiamos de escenario para hablarte de esta guardameta, que le había dejado la pelota a su compañera para que pudiera tomarla, sin embargo la defensora no se percató de esto, pero uno de sus oponentes sí, entonces fue directamente a hacer la presión para robar la esférica, por tal motivo la portera tuvo que volver a intervenir, sabiendo que por reglamento no podía hacerlo, esto provocó que el árbitro le sacara la tarjeta roja. Continuamos con esta ocasión, donde este futbolista se fue a toda velocidad para evitar que la pelota se fuera por la línea final, a pesar de haberlo logrado, no pudo detener su marcha y se termina golpeando con un cartel que estaba puesto sobre la pared, cayendo fulminado al suelo, despertando las preocupaciones de sus compañeros que se fueron de inmediato a chequear su estado, aunque luego pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás lo sucedido en este partido entre Real Madrid y Osasuna, luego de que Karim Benzema le pasara la pelota a Vinicius Junior, que se fue a toda velocidad para acompañar el contraataque, al mismo tiempo de que el árbitro estaba corriendo a un lado suyo, incluso más rápido que el francés, al final esta acción culminaría con la asistencia de Vinicius Junior para el gol de Lucas Vásquez. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Gafete, tras el disparo de Thomas Lemar que fue tapado por el portero, Ángel Correa toma el rebote y logra marcar el gol, pero que de inmediato fue anulado por una previa posición adelantada suya, instantes después el argentino fue sustituido en una ventana de cambio, pero mientras esto pasaba, el VAR estaba verificando la acción anterior, determinando finalmente que la posición era lícita y por tanto la anotación subió al marcador, dado a esto los futbolistas colchoneros se fueron a celebrar con el argentino en el banquillo, que extraño ¿no? Mencionamos esta situación que te dejará un poco pensativo, cuando un jugador se dispuso a meter el pelotazo largo, termina recibiendo la falta por parte de un oponente, el cual se lleva la segunda tarjeta amarilla y termina expulsado, pero mientras se retiraba del campo de juego, estaba arrojando llantos de forma histérica como si se tratara de una gran catástrofe, vamos con esta jugada a favor del Paris Saint Germain, donde Nuno Mendes mete el centro shoot directo a la portería, el cual impacta en el travesaño y el rebote es tomado por Sergio Ramos, poniéndole la cabeza para poder empujarla, queriendo ser detenido por un defensor que le había metido la mano a la portería para evitar que pudiera entrar, sin embargo el árbitro determinó que la esférica ya había superado la línea de gol, fíjate como los futbolistas del Chelsea y Manchester City estaban saliendo hacia el campo de juego, cuando de repente en el pasillo Yaya Toure le mete unos golpes por la espalda a Eden Hazard, dejando al belga un poco confundido, tenemos a Pep Guardiola que durante esta entrevista después del partido estaban dirigiendo algunas palabras, hasta que de repente el periodista le hace una pregunta que fue muy difícil de responder y que dejó al director técnico español totalmente callado, vemos como este árbitro había hecho el gesto para la reposición de la pelota, pero esto al parecer no le gustó para nada al director técnico Michael Arteta, debido a que el español lo imitó de una forma bastante graciosa, apreciamos como el director técnico Pep Guardiola pateó una botella de plástico hacia la tribuna, teniendo que irse inmediatamente a pedir disculpas a la persona que se encontraba ahí, mencionamos al guardameta Andrea Onana, que había recibido este pase para poder despejar la pelota de primera, pero esta se desvía ligeramente en un vaso de plástico que estaba cerca de su posición y que terminó complicando al portero provocando un saque de esquina en contra. Mira como este director técnico recibió una broma por parte de uno de sus compañeros, el cual había puesto un vaso justo encima de la hielera, esperando a que el entrenador se sentara en él y se terminara mojando, tal cual como ocurrió. Cuando los futbolistas del Paris Saint-Germain se estaban preparando para ingresar al campo de juego, de repente el árbitro hizo sonar su silbato, tomando por sorpresa a Kylian Mbappé, que reaccionó de una forma bastante chistosa. Hacemos énfasis en este momento, debido a que el jugador Ezequiel Lavesi fue capaz de echarle un poco de agua al director técnico que le estaba dando indicaciones, increíble ¿no crees? Ahora nuestro protagonista es el mexicano Javier Chicharito Hernández, con esta chance desde el punto penalti queriendo cobrar de forma astuta picando la pelota a Lopanenka, pero el portero pudo adivinar perfectamente su intención y se quedó con la esférica en las manos. Este jugador sí que fue bastante pícaro, porque realizó el saque de banda de mala forma tirando la pelota al sitio equivocado, haciéndole creer a todos que había sido un accidente, pero después se aprecia como le guiña el ojo al público y hace este gesto indicando que solo estaba ganando un poco de tiempo. Ahora vemos a los jugadores del Manchester City y Brinton, que se estaban preparando para ingresar al campo de juego, luego de una charla entre David De Gea y Harry Maguire. Ambos equipos tuvieron que cambiarse de posición ya que se dieron cuenta que estaban en la equivocada. Este jugador quiso montar el espectáculo ejecutando el saque de banda de forma acrobática, pero lamentablemente no le salió y terminó haciendo el ridículo. Continuamos con esta oportunidad desde el punto penalti, donde el jugador que tenía que ejecutar quiso ser un poco astuto al pinchar la pelota. Desgraciadamente su definición se fue por encima del travesaño, desperdiciando así esta chance inmejorable. Apreciamos como el futbolista Bayeniak quiso pasar por encima de su rival, justo cuando este estaba poniéndose de pie. Gracias a esto, ambos quedaron en una situación bastante incómoda estorbándose el uno al otro. No podíamos dejar los hombros, dejándole en el suelo bastante mareado. Fíjate como el surcoreano Son Heuming iba a realizar el saque de banda, pero de repente le da un ligero golpe con la pelota a la cabeza de su oponente que se encontraba justo al lado. En esta chance de tiro libre para el Paris Saint German pudimos ver como David Luiz fue capaz de borrar la línea de aerosol que había puesto el árbitro, para colocarla justo hacia un lado y engañar a todos. Mira el extraño corte de cabello que tiene este futbolista, como si fuera una pelota de fútbol, llevaba el deporte no solo en su corazón sino también en su cabeza. Mencionamos a Kyle Walker en la celebración del título de la Premier League que no sabía si quedarse mirando a la cámara o irse a festejar con sus compañeros, los cuales se encontraban muy alegres mientras lo observaban. En esta acción apreciamos como el director técnico había tomado la pelota con sus manos para realizar el saque de banda, provocando gracia a todos los que se encontraban presentes, aunque al final tuvo que darle la esférica a su futbolista. Por otro lado tenemos la disputa cuerpo a cuerpo entre estos dos jugadores y que gracias a la velocidad que llevaban, terminaron tropezándose con la valla publicitaria cayendo al suelo. Pasamos a ver esta escena donde este jugador quiso realizar el saque de banda, pero la esférica se le escapa entre las manos, sin saber cómo reaccionar ante esto. Mientras los jugadores del Manchester City ingresaban al campo de juego, Jack Grealish quiso jugarle una broma a su compañero Bernardo Silva, tomándolo distraído para echarle un poco de agua en la nuca, que ha atrevido ¿verdad? Este guardameta verdaderamente se ha pasado de listo en esta situación, porque tenía que realizar el saque de meta, pero se tropieza a sí mismo para caer al suelo, acusando una gran lesión, esto con el fin de poder ganar un poco de tiempo montando un gran espectáculo. Observamos al director técnico Arsene Wenger, que ha demostrado tener una gran dificultad con los abrigos, debido a que se le puede ver luchando para intentar subirse la cremallera, en otra oportunidad no podía meterse la mano al bolsillo tras haberlo intentado varias veces. Por otro lado resaltamos a los jugadores del Manchester City, que se encontraba celebrando después de ganar este partido, cuando de repente Edin Zetko se convirtió en víctima de una broma que le gastó uno de sus compañeros, al derribarlo al suelo, aunque al final terminó en risas entre ambos. Observamos al futbolista Ivan Persic, que le pasó la pelota a su guardameta de una forma un poco innecesaria, alzándola por los aires para luego tirarse de cabeza. El árbitro interpretó esto como una falta de respeto hacia el rival, así que le sacó la cartulina amarilla al croata. Ahora nuestro protagonista es Mario Balotelli, debido a que el italiano le gastó una broma a una camarógrafa que se encontraba presente, quitándole una de las piezas de su herramienta de trabajo y luego retirarse del sitio con ella, provocando la risa de los que se encontraban presentes, así como también la de esta chica. Damos paso a esta jugada, donde un defensor pudo cortar la conducción de su oponente y la esférica hacia donde se encontraba Manuel Noya. El portero quiso despejarla de primera pero falla y la pelota continúa su camino, impactando en el palo. Sin duda alguna de la suerte estuvo de su lado. Los reflectores se los llevaría este jugador, que corrió a toda velocidad para evitar el saque de meta, pero gracias al impulso que llevaba se terminó dando un fuerte golpe con la pared, cayendo al suelo desplomado, teniendo que recibir la ayuda de un compañero y posteriormente la atención médica. Repasamos este suceso ocurrido durante este partido entre Tottenham y Liverpool, tras el error defensivo que desembocó en la definición de Diego J para marcar el gol. Podemos ver cómo el director técnico Jorgen Klopp se había ido corriendo para dirigirle unas palabras al cuarto árbitro, pero al parecer esto fue mucho esfuerzo físico para él, porque se terminó tomando la pierna como si se hubiera lesionado. Resaltamos lo que pasó en este partido entre Newcastle y Tottenham, donde las hurracas aplastaron por un marcador de 6 a 1 a los Spurs, pero lo llamativo ocurrió en el sexto tanto que fue llevado a cabo por el jugador Callum Wilson, sacando un tremendo remate de larga distancia que terminó dentro de la portería. En su celebración no podía creer lo que estaba pasando, demostrándolo evidentemente en el rostro que puso. Seguimos con lo que fue esta jugada de centro al área, en el cual un defensor intentó despejarla, pero lamentablemente la pelota rebota en un compañero suyo, y de manera impactante se termina metiendo en propia meta. Te hablamos de esta jugada, en la cual el futbolista pudo gambetear al portero, y definir con el arco vacío, sin embargo, debido a la cantidad de nieve que había sobre el césped, la esférica se detuvo justamente sobre la línea, permitiendo que un rival la pudiera recuperar. Por otro lado tenemos este momento bastante gracioso, en el cual el árbitro le da una ligera palmada al futbolista arrojándose al suelo acusando mucho dolor, pero luego de esto el árbitro le tuvo que decir algunas palabras para que pudiera ponerse en pie. En este caso el brasileño Malcom pateó la pelota directamente hacia donde se encontraba el árbitro, logrando impactársela, pero este lo mira con una cara demostrando un poco de disgusto, sin embargo lo único que hizo fue alzarle el pulgar. Por otro lado tenemos como protagonista a Manuel Neuer, porque luego del corte defensivo de un compañero suyo, el alemán intenta despejar con el pie la pelota pero falla, y esta logra pasar de largo, dando milagrosamente en el palo, parece que la suerte estuvo del portero del bárbaro. En esta oportunidad de lanzamiento de falta en contra del Paris Saint Germain, Lionel Messi tuvo que colocarse como cocodrilo acostado justo detrás de la barrera, obsequiándonos esta bonita postal donde su compañero y amigo Neymar queda un poco confundido al ver al argentino en esta posición. Vamos con lo que fue esta oportunidad de penalti, en la cual el futbolista que tenía que realizar el lanzamiento tuvo esta carrera bastante única, en donde después de correr se detiene dando pasos lentos, para finalizar con un salto pateando la pelota, aunque esto no sirvió de nada, porque el guardameta pudo adivinar el costado correcto para tapar. En este caso vemos lo que fue el error de Jan Sommer, regalando la pelota al oponente que pudo eludirlo dejándolo en el camino, para luego darle el pase a Andrés Silva, que tenía el arco vacío para marcar el gol. Pero su definición dio en el travesaño, sus compañeros que se encontraban en el palco no podían creer lo que estaba pasando. Nos movemos hacia lo que fue la Eurocopa del 2021, en el partido entre Eslovaquia y España, con este remate que dio justo en el travesaño, y cuando el portero eslovaco quería despejar, termina metiendo de manera impactante y vergonzosa la pelota en propia meta, favoreciendo el cuadro rival con esta penosa actuación. En este momento Erling Haaland sería nuestro protagonista, porque el noruego pudo aparecer de gran forma para arrojarse y marcar el gol con su pierna zurda, y al instante de su celebración señaló hacia la tribuna, donde se encontraba a un hincha del equipo rival que le hizo este gesto bastante gracioso en señal de disgusto. Ahora mencionamos esta actuación, en donde este futbolista definió con el arco vacío, pero su remate dio en el palo, y justo en el rebote un compañero suyo remató y la esférica se desvió en el árbitro que estaba atravesado, debido a esto se volvieron como locos reclamándole por haberles quitado el gol. También vemos este remate que fue tapado por el portero, y el rebote le queda a un compañero suyo que disparó de primera, pero la pelota impacta directamente en el rostro del jugador Gizzy Ligard, dejándolo knockout sobre el césped, teniendo que recibir la atención médica. Fíjate en este tiro libre de Luis Suárez, que se desvía justamente en el jugador que se había colocado al costado detrás de la barrera, si no fuera por eso, de seguro el uruguayo hubiera gritado el gol. Incluso Lionel Messi que se encontraba en la tribuna se lamentó un poco por esto. Ahora nuestro protagonista sería Bruno Pertkovic, que estuvo a cargo de la ejecución de este pénalty, pero al momento de su definición hizo un amague de más, siendo sancionado por el árbitro, que le sacó la segunda tarjeta amarilla y lo expulsó del encuentro. Su cara de sorpresa lo dice todo. No podíamos dejar atrás esta escena un poco graciosa, en la cual este futbolista intenta sorprender, disparando desde larga distancia, pero su remate se va muy desviado hacia afuera. Aún así el portero se arrojó por si acaso, tomando en cuenta de que la esférica había pasado muchísimos metros lejos suyo. Continuamos con esta chance de tiro libre para el Brinkton ante el Liverpool, en donde el futbolista que iba a cobrar, luego del silbatazo del árbitro, aprovechó para rematar rasante justo al lado de la barrera, para que pudiera meterse en el sitio que el portero había dejado libre. Un gol muy extraño, ¿no crees? Pasamos con esta extraña actitud de este portero, que luego de tener controlada la pelota, espera a que su oponente se acerque para tomarla con sus manos y arrojarse contra él. Después en esta otra ocasión volvió a hacer lo mismo, haciéndole señales a su rival para que se acercara, y luego de conseguir eso vuelve a tomar la esférica y se zambulle como si estuviera haciendo un tacle de fútbol americano. Vamos con lo que pasó en este partido entre Manchester City y Shakhtar Donetsk. En esta acción donde Raheem Sterling intenta definir pero él mismo se tropieza con el césped, cayendo al suelo, sin embargo el árbitro termina sancionando penalti, mientras que el defensor se quejaba con toda la razón del mundo y el portero tampoco podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que pasó en este partido, luego de este centro y el rebote en el aire apareció el futbolista para tomar la pelota y marcar el gol. Pero lo llamativo está en que al momento de irse a celebrar saltando la valla publicitaria, repentinamente desapareció de la cámara, resultando que su caída había sido un poco profunda porque el suelo se encontraba unos metros más abajo del campo de juego. Es por eso que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico, por lo que significó el terrible golpe que se tuvo que haber dado. No podíamos dejar atrás esta situación que de seguro te sorprenderá. Primero con este futbolista definiendo, aprovechando de que el arco estaba vacío, pero la pelota impacta en el travesaño, quedándole a un compañero suyo justo enfrente para rematar. Sin embargo en su definición se termina tropezando con la pelota, perdiéndose de manera impactante esta inmejorable chance de gol. Lo que ocurrió en este partido de fútbol turco sin duda alguna fue bastante inesperado, porque después del despeje de un defensor, la pelota quedó suspendida por los aires. Es por eso que el guardameta intentó tomarla con sus manos, pero al hacerlo esta se le escapa golpeando en el palo y nuevamente en él. Para terminar dentro de su propia meta, lo celebraban los hinchas del equipo rival. Sin duda esta acción fue de mucha vergüenza para el portero, pues fíjate como luego de tomar la pelota, esta se le escapa de las manos, permitiendo que su oponente la pudiera recuperar y diera el pase al medio para otro compañero, que a pesar de haberse resbalado, pudo definir para marcar el gol. Sin duda alguna un error como para lamentarse durante toda su vida, mientras que Sebastian Heller, que se encontraba en el banquillo, no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Ahora vamos con esta portera, que estaba saludando con los puños a sus compañeras, pero tristemente se olvidó de una de ellas, que quedó con los puños colgados en el aire. Mira como esta jugadora que se encontraba en el banquillo estaba tranquila cuando de repente se le obsequió un frasco de pepinillos del cual ella empezó a beber. Al parecer es muy fanática ya que se alegró mucho con una gran sonrisa en su rostro. Esta jugadora tenía la mesa servida para marcar el gol simplemente empujándola, con la portera prácticamente vencida. Lamentablemente no puso el pie correctamente y la mandó directo afuera. Las personas en el público no lo podían creer. Mira como esta portera en su intento por despejar la pelota se la estrelló a la futbolista que estaba interpuesta, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Otra que tampoco pasó un muy buen momento fue esta defensora de Camerún, que en este centro intenta despejar la pelota pero falla y la esférica termina dentro de su propio arco. ¿Cómo no lamentarse por esto? No podíamos dejar atrás el increíble fallo de la jugadora Wendy Reinhardt en este penalti. Luego que la guardameta le haya atajado el disparo, la francesa en el rebote la mandó directamente afuera. Esta es una de esas chances que no sabes cómo se desperdiciaron. Esta defensora también quiso cumplir con su trabajo despejando la pelota, pero se la estrelló en el rostro a su rival, dejándola completamente aturdida en el suelo, haciendo que su recuperación demorara un poco, mientras era atendida por el personal médico. Fíjate cómo este entrenador, cuando estaba dándole las indicaciones a su futbolista para que se prepararan para ingresar al campo, le tocó el pecho mientras le daba ánimos y ella no dijo nada al respecto. Ahora vamos con esta acción. Cuando la portera estaba tendida sobre el césped, una jugadora intentó tomar agua con una botella pero la había tomado al revés, así que su compañera tuvo que ayudarla para indicarle cuál era el sitio correcto. También tenemos a esta defensora, que se olvidó por un momento de la pelota y se fue directamente a cometerle falta a la rival, ganándose merecidamente la expulsión del partido. Fíjate el error que cometió esta portera cuando intenta patear la pelota cuando ésta estaba en el aire, pero falla y le queda la oportunidad a la rival que pudo patear para que ingresara al arco con mucho suspenso. Seguimos con esta defensora, que después de haber perdido la pelota con su rival, no se permitió que ésta se fuera muy lejos ya que le tomó por el cabello para derribarla al suelo, como consecuencia se fue amonestada. También tenemos a esta jugadora que después de haber marcado este buen gol, se fue a celebrar quitándose la camiseta, algo que no es muy usual de ver en las chicas. Fíjate de esta defensora que cometió falta a su rival y luego de haber expresado su disgusto se arrojó al suelo como si le hubieran agredido, aunque tuvo que pararse inmediatamente porque no pudo engañar a nadie. La hermosa futbolista Alesha Lehmann, después de haber marcado este buen gol, hizo una celebración muy parecida a la de Sioux de Cristiano Ronaldo, pero con un toque personal señalando su dorsal hacia el público. Por otro lado en este disparo de esta futbolista que dio en el rostro de la defensora, dejando la knockout sobre el césped, aunque bueno pudo cumplir con su función defendiendo a su equipo. Además miramos a estas futbolistas, que en un choque sus botines se quedaron enredados entre sí, siendo esto un momento de mucha risa para ambas, así que tuvieron que detenerse para separar sus zapatos. Cuando la situación parecía controlada tras este centro, la defensora se complicó a sí misma y a su portera cuando intenta despejar, ya que termina poniendo la pelota en su propio arco, molestándose mucho por su error y es bastante entendible. Pasamos con esta acción donde esta futbolista marcó el gol y se fue a celebrar junto con sus compañeras, bailando en grupo de una manera bastante creativa. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del futbol? ¡Yo no me los perdería, eh! ¡Haz clic ya!